¡Suscríbete al canal! Yo me quedé seguro en casa, pero sé bien que tú fuiste a algún lugar divertido cuidándote y conservando las recomendaciones de sana distancia. Hoy aprenderemos a expresar a dónde fuimos durante las vacaciones y lo haremos con estas cinco expresiones. ¿Estás listo? ¿Están listos? ¡Great! ¡Muy bien! ¡Entonces empecemos a trabajar! ¡I went to the park! ¡It was so funny! ¡I went to the cinema! ¡It was so great! ¡I went to the mall! ¡It was so amazing! ¡I went to the swimming pool! ¡It was so refreshing! ¡I went to the beach! ¡It was so cool! ¡Muy bien! ¡You are doing a great job! ¡Pongamos a prueba las expresiones que hemos aprendido el día de hoy! ¡Observa las imágenes y menciona en voz alta la frase que describiría a dónde fuiste en tus vacaciones! ¡Habla después del tono! ¿Qué frase utilizarías para contarle a tus amigos que fuiste a este lugar? ¿Cómo dirías en inglés que fuiste a este otro lugar? ¿Cómo dirías en inglés que fuiste a este lugar? ¿Qué frase utilizarías para contarle a tus amigos que fuiste a este lugar? ¿Cómo dirías en inglés que fuiste a este otro lugar? ¿Qué frase utilizarías para contarle a tus amigos que fuiste a este lugar? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ahora sí ya estás listo para expresarte! Recuerda que la clave para aprender inglés es la práctica. Intenta construir oraciones tomando en cuenta estos otros lugares. Actividad número uno. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Si este te gustó, siempre puedes dejar tu manita arriba y suscribirte al canal. ¡Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video! ¡Muchas gracias por vernos! Recuerden que nosotros somos Frijoles con Arroz.